¡Muy buenas a todos VIX! Estamos en un vídeo en el, creo que es el séptimo ya, el quinto de la serie de los mejores servidores de Minecraft Y pues el día de hoy traemos el mejor servidor de Minecraft, bueno no, de Minecraft, obviamente, ¿sabes? O sea, el mejor servidor de Minecraft, Prision OP El mejor servidor de Prision OP en este caso es Equacraft, o sea, es un servidor ecuador, ecuadoriense, obviamente, ecuador... Eso, me habéis entendido, ecuador, y tiene muchas modalidades y muchos modos de juegos Bueno, este es el spawn, como veis, ahí hay un Charizard, la bandera de ecuador y más cositas Esto está hosteado en Miami, creo que era, o Canadá, lo pone por aquí, sí, Miami, Florida Entonces va muy bien de ping, a decir verdad Y pues algo que me parece muy curioso, aparte de la board, cómo va moviéndose y todo eso Que bueno, en teoría eso debería de dar lag, pero no, no, no lo da, no lo da Pues lo que me ha parecido muy curioso es la forma de que tiene... Bueno, la forma que tiene de la board, no, el menú este, las modalidades Porque si hay 28 personas en Survival, te sale 28 picos Si hay 35 en Skyward, te sale 35 arbolitos Si hay más, pues te salen 64 Y Skyward tiene lots ilimitados Bueno, aquí hay algunas que otras skins de youtubers que han grabado Como otro de los tutos que grabó Prision, creo Entonces, pues bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de las modalidades que tiene Para ver si os convence y queréis entrar a probarlo Es Survival OP, Skyblock, Prision OP, Skyward, Arena PvP, Eggwars, Skype PvP que está offline Captura Lara, Survival, que bueno, estaba cerrado pero ya se acaba de abrir Full PvP, Combo Fly, Kit Map que está offline UHC que está con 122 usuarios conectados, o sea, flipad 10 en UHC Metaps Will FFA, Will UHC FFA Y Novak FFA que está offline Las modalidades más populares pues son Prision OP, Skyward y UHC Pero bueno, el día de hoy este servidor lo he seleccionado básicamente Porque veo que es uno de los mejores de Prision OP Me estoy quedando sin bot Vale, me estaba quedando sin bot Ya he vuelto, creo que ya tengo un poco más de bot Entonces pues bueno, vamos a probar Bueno, vamos a probar el Skyward Vamos a echar una partida rápida, ¿no? Para que veáis cómo es Pero principalmente la modalidad más popular Porque está muy currada es el Prision OP Aunque bueno, obviamente Sabes, el mejor de todos es Es ThunderCraft, obviamente Bueno, nada, es broma No, la verdad que este servidor está muy bien A mí si le pegas al muñequito este Te lleva un mapa random para jugar Y ver que aquí pues te sale el tabulador Las skills que lleva cada uno Los kits Bueno, esto está en inglés Podrían traducirlo Opciones Efectos Tal, tal Y votos aquí Votar saltos Votar velocidad Votar proyectiles Votar escenario Bueno, aquí tiene un montón de cosas Como habéis visto Pero bueno, vamos a ganar esta partida Por vosotros O sea, por vosotros Voy a ganar esta partida Bueno, acaba de morir uno Vale, supongo que el Puede Pez de la 1-8 Sí, el Puede Pez de la 1-8 Vale, voy a cambiar el hacha Esto por esto Esto aquí Esto aquí Bueno, aquí me están intentando rushear Bueno, 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 bueno Pero ese tío que pintiene Me cago en la leche Para el lobby, bro Bueno, no pasa nada para el lobby Bueno, ya habéis visto más o menos un poco Aquí hay diferentes mapas MapSelector Aquí hay un montón de mapas Como pues estáis viendo La tienda PlayersInvisibility Los puedes quitar O los puedes ver Aunque bueno, esto podría traducir O está un poco en inglés Pero bueno No se ha quedado bugueado Hay varios lobbies No, no Pues no sé qué pasa aquí Da igual Barra lobby Bueno, echaría un UHC Para que veáis cómo es Pero tan solo vamos a entrar Y vamos a mirarlo un poco sobre encima Pero bueno, aquí Vale Me ha llevado al out Así por la cara Vale, pues voy a salirme Y voy a volverme a meter No hay ningún problema Nos salimos Y nos metemos Vale, aquí lo llevamos Vamos a irnos a la modalidad de Prision OP Que es una modalidad muy buena Bueno, empieza jugando Y es que en realidad He grabado ya la review Lo que pasa es que No se estaba viendo la pantalla Entonces, pues bueno Me he ido al barra war Mina pvp Y aquí pues habían Kids súper chetados Entonces, he bajado He visto que había un montón de kids Me he cogido Alguna que otra cosa En plan Y ya hasta ahí me he ido Y luego He subido dos veces de rango Y pues como podéis ver Tengo un pico muy chetado Que bueno Podemos seguir subiendo de rangos Y eso Pero bueno Lo curioso es que tenemos El barra warps Aquí warps generales Donde puedes recursos Mina pvp Mundo libre Información pvp Crates Parkour Tienda Parcelas Eventos Arena pvp Y regresar Y minas Que aquí pues bueno Los rangos no van por A, B, C, D Hasta la Z No Aquí van De mortal Flash Pantera Bueno, vamos a hacer lo mejor Con barra ranks Que así veis como es el prefix Mortal Flash Pantera Escalabajo Master Gamer Brujo Ninja Maestro Unova Héroe Killer Super Mega Magnate Millonario Afortunado Thor Hydra Demonio Pegaso Drakon Caronte Ciclope Hades Leyenda Dios Kratos Ares Místico Medusa Hércules Sabitar Ángel Zeus Arcángel One for all Kyuubi Ultra Instinto Super Echo Super Eku Perdón Ifri Y este tío me está pegando Porque WTF Tengo su cabeza O sea Antes Tenía la cabeza De este tío WTF Me la voy a quitar Y voy a cogerme el casco Es que no sé de dónde lo he sacado Creo que alguien lo ha tirado Y lo he cogido por accidente Pero oye 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 El casco VIP Ojo el casco VIP plus Está ahí Bueno vamos a hacer Barra Rank U Para subir de rango Y hemos subido al rango Master No nos anda ninguna llave Pero bueno Aún podemos seguir otro Efectivamente Ahora sí que manda llaves Crate K Got Y bote Y aún podemos seguir subiendo No Vale Ahora en teoría En qué mina En qué mina puedo actuar Eso del barra guard Está un poco mal Deberían de poner Que el barra guard También habrá el menú De warps Vale aquí estoy En rango Gamer Rango Gamer Vamos a ver Cómo es la mina De rango Gamer Bueno Cada mina Tiene un bloque Es un bloque Específico Vale En este caso Este es un bloque Son bloques de cuarzo Y vamos a picarlos Así más o menos Lo demás es que No tiene autoshell Supongo que Sí que habrá Pero no hay Con el click derecho Tampoco se puede vender Bueno Thundercraft está muy claro Lo del pico Con el click derecho No sé ni cómo se arregla Tengo que mirarlo Vale aquí tenemos Barra shell Y bueno aquí conseguimos De dinero más rápido Que sea Aparte del pico este Que me ha tocado En unas llaves Rare creo que era O sea Estoy ya muy chetado O sea prácticamente Puedo llegar al rango free En solo 30 minutos O algo así O sea Es una locura Vale mirar cómo sube el progreso O sea no sé ya En qué progreso estoy Creo que se ha buggeado Bueno no sé cuántos Ticks estará puesto La La feather war Pero se ha quedado Un poco petado Ah bueno La ip smc Quadcraft.com Y también funciona Play.quadcraft.com Pero bueno O .net Pero bueno Os dejaré como siempre La información En la descripción Bueno vamos a irnos a barra warcraters Para abrir un par de llaves Antes de que acabe el episodio Bueno tenemos las llaves bote Vamos a abrir dos Bueno las dos que tenemos Ojo me ha tocado Un millón Y un miner piquéis Pero es que este pico Es una mierda Vale vamos a abrir También una llave got Cinco millones Es que madre mía La suerte que tengo Es alucinante O Aunque bueno También cabe decir que A ver Difícil es que no te toque Que no te toque dinero ¿Sabes? O sea Es que aquí te pueden tocar Pocas cosas Ya os digo Pero bueno Vamos a hacer barra rankup Y estamos ya en el rango De brujo Me cago en Me cago en ¿Puedo hacer otro rankup? No No puedo hacer otro rankup Vamos a tirar aquí Mira aquí sale el owner Que es Z Gonza Ez Barra baja No le conozco Pero bueno Y ahora pues bueno Vamos a irnos a salvar Al warra Brujo Para que veáis un poco Como es ¿Veis? O sea Cada mina Tiene un bloque específico De recurso A ver Es interesante Pero es que yo siempre Estoy acostumbrado A las minas A mi me gustan Las minas con minerales Como No sé Me gustan mucho De verdad O sea No sé si a vosotros Os da un poco igual Pero a mi es que Me gustan demasiado Bueno Mirad Encima Con el pico Este que tiene Fortuna 50 Algo así Y hasta Inventario lleno Es inventario lleno Me dan medio millón Por cada Por cada inventario Bueno Inventario No es del todo lleno Pero bueno O sea Tela 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 Lo que da esto ¿Eh? ¿Dónde empieza el evento? Encima hay eventos O sea La gente dice por aquí Cositas Bueno es curioso El servidor la verdad Que está muy bien Está muy bien O sea A mi No está mal No está mal No está mal Si queréis otro Otro vídeo De un servidor de prisión Que no sea un prisión OP Pero que sea un prisión Un prisión ¿Sabes? O sea que tenga Sus cosas OP Pero que tampoco sea muy OP Pues podéis decírmelo en la descripción Porque conozco varios También por ahí Al igual que Pues yo que sé Si queréis ¿Qué es el mejor servidor de survival? De skyward? Lo que sea Decírmelo Decírmelo en los comentarios Porque yo Enseguida hago una review de eso Me pongo a investigar Servidores Y hago una review Para que estéis ahí Felices A ver Hay veces que se me olvida Dar corazones O responder a todos los comentarios Pero siempre los leo Eso tenerlo en cuenta Siempre Casi siempre Todos los leo A lo mejor se me olvida Responderlos O daros corazones O lo que sea Entonces eso Pero la mayoría los leo Eso tenerlo en cuenta Bueno prácticamente Estoy ya a punto de rank up Espero que en el rango de ninja Me den Alguna que otra llave Porque quiero abrir Alguna que otra llave Antes de acabar el vídeo Que va a acabar en breve Porque voy a llegar ya Al rango máximo Bueno al rango máximo A poder rank up Efectivamente Voy a rank up Ya O sea Tengo que tener ya Tengo que tenerlo ya Mira ahí Perfecto Vamos a hacer Barra rank up Y si Mando una llave God Vamos a irnos Al warcraft Y vamos a abrir aquí la llave Bueno si os gustaría Una serie de prision OP Me cago en la leche Me tiene que llamar al teléfono Ahora que estoy describiendo el vídeo O sea Como puede ser esto Como puede ser esto Así que bueno Voy a terminar de abrir la llave Esta Pues ya están Ya se me habían llamado Y me dan Tres reward kits Vamos a abrirlas así Lo más rápido posible Entonces ya sabéis Dejaros un buen like Suscribiros Activar la campanita Comentarme De que otro servidor Queréis que sea La siguiente review Y bueno Estaré leyendo comentarios Y nos vemos En siguientes vídeos Adiós Wow 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 wow